Música Alguien te senta, el importante es alguien te sentar El niño humano se actúa en el gran teatro del mundo ¡Qué alegría, qué tristeza, qué consuelo, qué aflicción, qué bicha, qué sentimiento, qué ventura, qué rigor, vení mortal Perdón, 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 que interrumpa Que interrumpa, mozos, traducimos un poquito Lo que ha querido decir Calderón es, pues eso, que se llama Calderón y que es escrito ¡La mayonesa! ¡Sorpresa! ¡Qué efecto! ¡El mundo se va a morir cuando se lo hagamos! Por cierto, hoy cumple 4.554 millones de años ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Calderón, calderón, calderón, calderón! ¡El mundo! ¡El mundo! ¡Se ha perdido! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Bravo! 4.554 millones de años Los aquí presentes te deseamos feliz cumpleaños Más de tantos tiempos queda solo una bola de gas Una sopa primigenia, un galón y pecular Un montón de volcanes con bichos gigantes tratando la paz Y después de varias percepciones llegaron otra pieza a pensar Y ser astros de ir, gracias por resistir Por ser el escenario donde vivir Un de muros, un de años feliz 4.554 millones de años Pero solo unos poquitos conviviendo con humanos Hace tanto tiempo de lo que era la era nación Los humanos medio congelados no para la mercilidad Menos más que inventaron el fuego, la vela y la electricidad Una pena que hayan inventado también es alejamiento de un hogar A la tierra con su peso Le digo adiós con orgullo Y lloraré teatro Porque ha llegado el fin Porque ha llegado el fin El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo Dos columnas de fuego Me parece que alumbra El desierto al entrar El mundo en el otro mundo Sin frutos los árboles Flores de soja Sin semblante los mares Porque el mundo Porque el mundo se acaba Porque el mundo se acaba A la tierra con su peso Le digo adiós con orgullo Y lloraré teatro Porque ha llegado el fin 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 El fin del mundo Porque ha llegado al fin El fin del mundo El fin del mundo El fin del mundo